Palmas, palmas, porque le recibimos nuevamente en este escenario a Erika y su nueva Sonora Si te quedarás conmigo una vida entera Que contigo de sin menos ola es primavera La zona se me imagina el agua salada Si no trago todo y no me das nada No me das nada Que si sigo tu camino se gane hasta el cielo Tú me mientas en la cara y yo me vuelvo ciega Si me trago tus palabras, no juegas un poco Cuando dices luego, cuando dices luego Cuando dices esto, siento que eres todo Cuando dices fin, lo asustaré contigo Cuando dices fin, lo asustaré contigo Y no me das nada No me das nada, 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 no me das nada, no me das nada Palmas, dale, dale, dale Pó, 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 pó Ah, sí, Radio Estudio, hey Por favor Erika, y su nueva Sonora, hey ¡Venga lo Cachín! ¡Con sabor! ¡Esto! ¡Lo baila la gente de nuestro querido Paraguay!